por ya que estáis mi amigo payaso ya llega el payaso ya llega el payaso ¡Gracias! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra vez, otra vez! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! A ver, payaso, ya cálmate, ¿ok? Ya cálmate Buenas tardes, damas y caballeros Ahora sí llegan los que sí saben luchar En serio, ahora sí llegan los que sí saben luchar aquí al cuadrilátero, claro que sí Sí Nada más y nada menos ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Oye a las perricas! ¡Sexy! Cuños abalos ¡Gracias! 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 ¡Aún he caído sin límite de tiempo! ¡No les saquen! ¡Mierdo! ¡Slinger! 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 ¡Arriba los técnicos! ¡Sexy son! ¡Sexy son! ¡Sexy son! ¡Sexy son! ¡So moved! ¡Sexy son! ¡Sexy son! ¡Sexy son! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba los técnicos! ¡Aunque te duela, güey! ¡Aunque te duela! ¡Aunque te duela, güey! ¡Tú no lo resturma! ¡Fremeno te duela, güey! ¡Folvemos! ¡Ranquato! ¡Para ohio que precisa! ¡Aunque te duela, güey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, sexy star! ¡Miedo! 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 ¡Sexy star! ¡Sexy star! ¡Sexy star! ¡Gracias! 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 ¡Sexy start, sexy start, sexy start! ¡Solamente con las viejas puedes, en el año! ¡Solamente con las mujeres puedes, güey! Arriba a los técnicos En serio Son 5 años con una mujer No, no, no A ver, preferís Son 2 contra 1 ¿Qué está pasando ahí? Son 2 contra 1 Ay, come on, güey Come on, güey Come on, güey Go, 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 go Come on, sexy star Come on, sexy star Sexy, 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 sexy Que se escuchen y griten, señores Sexy, 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 sexy Sexy, sexy, sexy Sexy, 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 sexy Sexy, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se nos pueden, tras una, tras otra una ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Andere por payaso, güey! ¡Van a ver! ¡Andere! ¡Vamos, amigos! ¡Sexy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso no es! ¡Vamos, en vez!** ¡Vamos! 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 ¡No hay cuatro! ¡Vamos! ¡Sexy! 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 ¡Maldito,eme! el payaso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sor富ften! ¡Suscríbete! 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 Lo subjo de la María ¡Suscríbete! ¡A más vagy dos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nova nada! ¡Nova nada! ¡Buenova no! Sí hay si barley ¡Gol! ¡Lafaste! Tu jueves gay hermanos le damos a su mamá para que te defienda mi Es donde cascanueces oye Me acaba de traumir a meteoritos ¡Calla! 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 Oye cabrón, joven ¡Adiós! ¡Gracias! Sexy, 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 sexy Sexy, sexy, sexy Sexy, sexy, sexy The only one else left me goes Come on, come on, come on, come on I don't speak one time, so I'm used to dance Hey, 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 hey What's wrong, man? Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Oh, whatever ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solamente así fue ese Slayer! ¡Solamente así fue el asiento clama! ¡Arriba los técnicos! ¡Arriba los técnicos! ¡Arriba los técnicos! ¡Gracias! ¡No! Ya cállate Slayer. ¡Cállate de a que! ¡Buen provecho! ¡Ya nada de aquí! ¡Lárgate! ¡Ya te traigo! Y una vez que se quite las Bajas Slayer con el viaje, un joven, una vez que se quita la urbana ellos. La otra vez pasaste de lanza con mis camaradas a ver qué pedo contigo. Querías arreglarme aquí, aquí estoy. Aquí estoy. No, 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 no.